confía en dios y no tengas temor que preciosa escritura poco no y también el individual pues ahora empezamos aquí con un vídeo que son de algunos días así como un tipo blog empecé aquí con yendo a la marqueta con estas preciosas manzanas que se llaman pink ladies son como se llaman señoras rositas what what the trampas lady phoenix pues ahora fuimos a la marqueta pero estas cosas ya las han visto así que no voy a tomar mucho tiempo en ello pero sí les voy a enseñar algunas cositas nuevas que compré que son de la trader joe's y también de la food for less aquí anda mi esposo ayudándome como siempre tan ayudador mi esposo y tan lindo y pues estamos comprando bastantes pizzas de queso porque ya estamos llegando lo que es al final de la cuaresma y pues bueno a lo mejor ya acaba de pasar en cuanto vean este vídeo no estoy segura pero anyway este es pescado que ya no vamos a comprar después de la cuaresma porque pues usualmente no me gusta comer muchas comidas así congeladas y fíjense les voy a dar unos tips esta es una bambino pizza se llama es una pizza nueva que va a intentar mi hijo ahora a ver si le gusta a ver que de qué pero la verdad es que es bueno hacer un inventario de lo que están comiendo porque a veces no nos damos cuenta yo ya llevo como un mes haciendo esto y me he dado cuenta la cantidad de dinero jajajal que se está gastando así que hay que empezar a pensar en el presupuesto y con este fin lo hago estas cositas que ven aquí como lo que son los todo esto aquí de las galletas y esos son de trader joe's pero también les voy a enseñar otras cosas por ejemplo esta semana fue el cumpleaños de mi hijo y pues aquí tengo estas balloons que las compré a 99 pero que creen ya tienen balloons así grandes así que me costó 5.99 un poquito más caras pero más baratas todavía que en otros lugares aquí está la comida de birthday le compramos unas donuts que siempre les gustan en sus cumpleaños y pues aquí están las galletas que ya voy a guardar todavía tengo la de decoración aquí de los días de pascuas como la ven tuve unos días que no tuve tiempo de hacer no quise hacer mucho me dio como flojeritis como dos días y no hice mucho pero anyway a veces nos pasa no no sean huevonas levántense huevonas así me debo de decir yo anyway estos taquitos son de la food for less también como les dije fuimos ahí son nuevos y eso también de la food for less klondike cones estos esto de marca klondike es deliciosa déjenme decirles pero estos conos no los habíamos comido todavía así que se va a hacer la primera vez también trajimos los nuggets y doritos como estas son cosas que no todo el tiempo compramos solamente las compramos porque es el cumpleaños de mi hijo y por eso le dimos rienda suelta atáscate ahora que hay what dragón este pastel de 5 dólares nada más de zanahoria está riquísimo y los cupcakes esto va a ser para el cumpleaños el mero día pero después en el fin de semana ya le vamos a celebrar con otro pastel y una cena pues más pipiris nice vamos a decir compré unas papitas también en lo que es su mero cumpleaños le vamos a hacer macaroni macaroni en cheese que le gusta y estas son cositas que voy a utilizar para como se dice para el té que hago que ya se los he prometido ese vídeo no lo he hecho porque he estado intentando aprender de cómo me siento con el té y todo eso antes de recomendarlo y es lo que he estado haciendo también compré salsa de la food for less que también siempre no ha de faltar porque no sabe igual la comida sin esta salsa y está enchilosísima se van a enchilar hasta el bigote what hasta el cuerpo les va a doler what y estas galletas siempre las compro ya saben de la 99 y la pasta este panecito también es de la 99 que ya descubrimos que ahí lo venden también sale un poquito como 50 centavos menos que en otros lugares los croissants son de la food for less y nos gusta calentarlo bien calentito y riquísimo miren estas preciosidades pues ya tengo que guardarlas porque si ya han estado aquí y pues no hay derecho hay que seguir adelante con las próximas días festivos aunque uno no quiera quitarlos porque se ven súper cute y pues si ya todo los sanité le pus lo limpie todo aquí también compramos un cepillo de dientes porque siempre me es bueno cambiarlos cada tres meses y estos son dulcecitos estos todos los son dulces que le voy a hacer una bolsita a mi hijo para su cumple son los dulcecitos que a él le gustan los almond joys twigs los snickers estos son de peanut butter nunca los habíamos probado esos así que a ver cómo están que de qué y pues si no lo voy a dejar que se coma claro todo y de un jalón esas son unas zanahorias de chocolate súper cute le dan a los conejitos a poco no y me encantó como que esta temporada se fue muy rápido para mí no sé para ustedes díganme aquí abajo y esas ya son cositas que son como los banners que se le llaman las balloons para que dice feliz cumple y la bolsita también para enredarle un regalito no encontré muchas bolsitas en la narina y como que tenían muchas de así como de mujer nada más que discriminadores son no traen casi para hombres pero anyway ahí traje esa y también traje estas balloons es como un ramillete no como un bouquet de flores digo de flores de balloons nada más que algunas traen como unos dinosaurios pintados esos no los voy a utilizar porque pues mis hijos ya están grandes pero la verdad es que ellos ni quieren balón no les importa pero pues son mis babies todavía y para mí siempre van a hacerlo y yo les voy a comprar balloons a que no quieran siempre les digo que no quieras te voy a comprar balloons pero a mí me encanta no sé alegran la vida alegran el día y pues nada más de verlos y estos son unos a un conejito que compré la narina y yo no sé por qué estoy comprando conejos y ya pasó lady phoenix what ubícate en acá pero pues me gustó está súper cute y como que se está rascando la barriga a poco no y pues dije claro que me lo merco por 99 centavos este año no compré muchos conejitos porque ya tenía muchísimos desde el año pasado los agarré súper especial si no han visto ese vídeo está lleno de conejos así que si no lo ven ahorita lo ven para el próximo año si dios quiere también cubre una tarjeta para su cumple y me encanta porque están solamente un dólar a veces tienen hasta dos por un dólar oh my god como eres de tacaña lady phoenix no es que la verdad es que hay otras que cuestan como hasta 10 dólares por una tarjeta así que este año es de ahorrarse un poquito de dinero y yo sé que andado comprando decoración y eso pero no he comprado tanto como usualmente compro así que no sé ubíquense en acá no sean envidiosas what no sean criticonas anyway también compré este banner que es que dice happy birthday es a lo mejor lo voy a usar para mi cumple este es en dorado dice happy birthday las veladoras velitas preciosas y este a lo mejor también lo voy a usar para mi cumpleaños si no lo uso para mi hijo no sé son unas lucecitas y dice feliz cumpleaños happy birthday el happy verde what no sé happy dorado es este what y me encantó ese lo encontró mi esposo yo andaba ahí y dice mira este y ya sabe que me gustan las cosas brillantes también compré estos como se llaman mushrooms hongos me parece de la 99 pues porque voy a hacer así unos jardincitos como encuentro de hadas what porque alicia del país de las maravillas también voy a hacer así que este año me estoy volviendo loca estoy como volviendo a la infancia a lo mejor ya me dio la alzheimer's what no se crean oh my god ubícate nada en acá sin ofensas a los que los tienen eh porque si en mi familia también hay así que anyway ponte seria lady phoenix te van a cachetear estúpida what este me gustó este sign que dice nurse enfermera deberías de saber mejor lady phoenix y me gustó porque dice enfermera y pues quiero reconocer a las enfermeras y también a las personas que trabajan en el medio médico porque pues han hecho muchísimo la verdad y pues quiero decorar con eso también compré esta tacita y este tenedor que al último los tenedores ni me sirvieron mucho pero para lo que lo quería para este DIY porque lo blanco no se dobla así que no pudimos usarlos pero ahí están anyway con esa tacita y este platito un dólar cada uno en la en la triff shop en la segunda y pues mi esposo tienen como unos caracoles no no caracoles como se llaman los shells oh my god conchas conchas conchitas y pues me gustó pero mi esposo va a hacer un DIY para que cuelgue así la taza como si estuviera en el aire no flotando una taza flotadora what oh my god este washi tape o listoncito pensé que a lo mejor podía cubrir el tenedor con ellos no estoy segura porque estamos haciendo un DIY estamos somos muchos es mi esposo bueno yo soy la gran el gran cerebro pero él hace el trabajo what también compré los brillantitos todo eso de la trip shot de la segunda y aquí está mi esposo está diciendo pues que jodidos quiere que haga esta ahora what y ahí está intentando hacerlo y aquí también tengo estas preciosuras miniaturas que también puse en un haul si no los no los vieron vayan a verlos también tengo todo que le puse hasta le puse un montón de brillito mi esposo ya empezó a pintar todas estas cositas miniaturas hermosas a lo mejor le pongo un color cremita también bueno yo le digo que haga y él lo hace what sus deseos mis deseos son sus órdenes what no más no le digan y ahí está la taza como ven salió super cute estoy esperando que se seque para decorarla y aquí estamos tragando ya empezamos con la tragazón de los días festivos de cumpleaños no de las comidas festivas de cumpleaños y aquí le puse brillo hasta en el cuerpo oh my god hasta en el cubanito soy señores puse un montón de me tenía el brillo por donde quiera andaba brillando como si fuera este árbol de navidad yo pero ese sí le puse yo mucho brillantina a todo y me encantó está super cute luego también de la bargain world compramos estas pastas que son súper baratas a un dólar pues para darles una sopita porque hay que ponerle un como se hizo un estapa al presupuesto y también compré estos platitos un dólar cada uno no había del paquete grande que usualmente compro estas pinturas son acrílicas que también compré ahí blanca negra y compré una color verdecito y pues me encantó este que está aquí como un verde así oscuro para hacer un DIY también y le dije a mi esposo a ver cómprate unos calcetines porque trae los de tus hijos what y que se compra estos por 3.99 en la bargain world están súper económicos y hasta mi hijo quiere que le compre a él también porque dice que los va a usar así como pantuflas aquí en la casa y aquí están mis enchiladas que me encantan de la trader joe's que siempre compramos y también unos chips oh my god estoy adicta a estos chips deja de comprar esos deja de tragar Lady Phoenix y aquí está mi tacita se sigue secando como la ven si agarro bien nada más que yo le dije que lo ponga un poquito como la deada de arriba para que se le vea más la parte de adentro porque el DIY que enseñan en el internet como que está más tapadito a la taza más para abajo yo la quería más para lado para que se vea adentro y aquí les estoy poniendo unos chilitos unos chinitos what unos chilitos que nos sobraron de la in and out del otro día porque empezamos ya las festividades de la tragazón para el cumple y también compramos estos estos nieves helado de la tienda de la food for less miren que pipi es nice se ven anyways aquí seguimos con esto nos fuimos al último aquí con la señora Rita oh my god me llevo a esa tienda que está de alcurnia dije claro que me los mercó todos tenían un montón de cosas para hacer DIY es como una como una bodega una warehouse de telas pero también tienen un montón de cosas brillantitas tienen flores my god a morir de flores que tienen y pues objetos como para hacer DIYs florecitas brillantes tienen hasta no sé brillantes por donde quiera bling bling tienen muchísimas cosas que ni alcancé a grabar bien la verdad porque cuando entré entramos íbamos de carrera ella nada más iba a poner una orden y de repente que dije oh my god espérese Rita porque ya aquí señora Rita me puso aquí como monstruo creo creo como se dice you created a monster si ella me crió creo creo no sé cómo se llama creo what me hizo monstruo aquí dentro de esa tienda porque yo no sabía ni para dónde ganar porque estaba tan hermosa tan pipi es nice de alcurnia que voy a tener que regresar solamente todo el día para andar aquí pero miren qué preciosidades no se alcanzan a ver muy bien pero ahí se va para que se den una idea si tienen una tienda así de telas junto de ustedes y esto está más cerca que de mí que de ella yo ni sabía así que ahora oh my god me voy dando dando de vuelo haciendo DIYs DIYs con todo esto anyway pues espero que les haya gustado este vídeo está de alcurnia poco no estas cositas aquí de esta bodega tenían flores que oh my god estaban como hasta 50 centavos algunas y estaban muy de clase eso sí tienen aquí diversos colores de listones de moños de hasta decoración tenía algo no más que no lo grabé pero si tenían bastante decoración también así que como les digo entramos de entrada por salida también tenían stickers así como de los que venden en la 99 en el Dollar Tree todo eso no olviden suscribirse porque aquí nos divertimos mucho así que si eres nueva bienvenida y los que son mis seguidores muchas gracias mis amiguitas los quiero mucho besos y bendiciones quédense pendiente para enseñarles en otro vídeo lo que compré gracias por su apoyo recuerden ser saludables felices y organizadas felices y organizadas Gracias por ver el video.